Bueno pues dice el señor Clavijo que la culpa de que el archipiélago se haya vendido a Madrid es de Nueva Canarias y que los únicos nacionalistas que existen ahora mismo en el Congreso de los Diputados, nacionalistas canarios se entiende, es la sigla de Coalición Canaria. Supongo que sobre esto algo tendrá que matizar los representantes de Nueva Canarias y asambleas municipales de Fuerteventura. Juan Cabrera y Agustín Rodríguez, bienvenidos. Número uno y número dos para obtener la alcaldía. Buenos días. Muy buen día a todos los oyentes de Onda Fuerteventura. Bueno Juan, algo que decir, algo que añadir a estas declaraciones sobre quién es más nacionalista. Bueno, yo no voy a entrar completamente en ese debate pero sí está claro que yo creo que la evidencia está ahí. Es decir, yo creo que Nueva Canaria ha sido clave para, en este caso del Estado, para favorecer a Canarias. No cabe ninguna duda y a las pruebas me remito. En este caso Pedro Quevedo fue fundamental para que podemos conseguir el 75% de los billetes aéreos, en este caso para todos los Canarias. Yo me pregunto dónde estaba Coalición Canaria. Es decir, Coalición Canaria ha estado ya no solamente gobernando con el Partido Socialista o apoyando al Partido Socialista en estas elecciones nacionales, sino ya también estuvo hace montones de años. Y cae la casualidad que Pedro Quevedo, en esta última legislatura, pues consigue un, creo que una cuestión muy 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 importante para todos los Canarios. Es decir, yo creo que eso para mí es pura, digamos, fantasía del señor Clavijo. Bueno, vamos a volver antigua, que me imagino que ustedes están ahora mismo impregnándose de todas las demandas de los vecinos, reuniéndose con ellos, encontrándose, configurando al fin al cabo el programa político de Nueva Canarias y AMF, líneas principales. Agustín, repite. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Agustín Rodríguez, como acabas de decir, sí, porque antes habías presentado el tema y habías presentado a otro candidato. No, es Agustín Rodríguez, claro que sí. Bueno, pues nada, estamos aquí para contar un poco de lo que estamos haciendo, estamos trabajando ya de cara a estas próximas elecciones municipales, elaborando el programa y quiero recalcar bastante que el programa lo estamos haciendo con la opinión del pueblo, o sea, estamos reuniéndonos con muchos sectores del municipio y estamos recabando toda esa información para poderlo aplasmar en ese programa. Bien, y ese programa que están ahora mismo recabando, ¿en base a qué temas se están centrando? ¿Cuáles son las prioridades? Yo creo que el programa, como acaba de decir mi compañero, ya está hecho prácticamente, está todo preparado, pero lo que no cabe duda es que Antigua son pilares fundamentales, lo que es la educación, la sanidad, que llevamos en primer lugar cuestiones muy importantes para este municipio. También lo que es, en este caso, lo que es servicios básicos para todos los ciudadanos que viven en este municipio, como pueden ser los planes de asfalto en cada pueblo, en cada pago que lo llevamos. También, como así también, el tema de infraestructuras deportivas, que estamos totalmente escasas, en este caso, en el mismo municipio de Antigua, en el mismo estadio que tenemos parado, prácticamente, a falta de una inversión importantísima para que la gente pueda disfrutar de ello, como no cabe duda, que llevamos también en uno de los primeros cuestiones de prioridad, que es el empleo en el municipio de Antigua. Bueno, la última vez que hablamos, antes de las navidades, antes de los carnavales, antes de algunos momentos más amables, se habló en esta casa sobre la puesta en marcha de la piscina municipal, Juan. Bueno, ¿qué ha pasado? Para que la piscina municipal de Antigua todavía parece que sigue pendiente. Mire, yo voy a comentar una cosa, porque yo, aquellas personas que me mandan se saben que soy claro y algunas veces, por ser tan claro, pues hay gente que le gusta y otras no, pero yo soy así. Mire, yo tuve la oportunidad de oír por ahí, en un medio de comunicación, un candidato de otro partido, evidentemente, que señalaba que, bueno, que lo que estamos gobernando tenemos la culpa ahora de que la piscina no se haya puesto en marcha. Yo, en primer lugar, quiero decir que no es mi competencia. Nuestra concejalía no tiene nada que ver, en este caso, con lo que es la piscina. Pero sí es verdad que la piscina no es un problema de ahora. La piscina lleva ya cerrada, pues, unos ocho años. Y justamente, si hacemos memoria histórica, miremos a ver quién estuvo gobernando hace cuatro años, si los cuatro años anteriores. Entonces, aquí tenemos la culpa de todos, hay que decir, unos más porque han gobernado y otros porque han sido responsables y directos de esas áreas y no la han sacado. Hay que decir lo que es así. Pero yo lo único que puedo decir aquí es que, si nosotros estamos, qué seguro que vamos a estar. La piscina se pone en marcha en poco tiempo, ¿eh? Se lo digo porque lo pondremos a trabar sobre la marcha. La piscina es, prácticamente, competencia de solucionarlo el ayuntamiento. Porque es competencia absoluta del ayuntamiento. No podemos decir que esto es del gobierno de Canarias. Hay otras cosas muy, muy, muy importantes del gobierno de Canarias, si quieres, podemos ir diciendo después. Pero sí es verdad que la piscina es una competencia directa del gobierno de Canarias que nosotros lo comprometemos y está en nuestro programa que en menos de seis meses se pondrá en marcha. Creo que si algo hemos aprendido los ciudadanos de Fuerteventura, en general, y más esta casa después de 35 programas dedicados a la piscina municipal de Puerto del Rosario, es que la piscina es una competencia municipal. Pero, ¿cuáles han sido, precisamente, los problemas? Los problemas que se han encontrado para que esa piscina, bueno, hace ocho años que está cerrada, pero no se haya reabierto. No, la piscina simplemente no se ha pasado que, como tú sabes, se adjudicó a una empresa, una empresa externa. La empresa externa tuvo problemas en referencia a la misma obra porque se hizo unas cosas que ya realmente no estaban en ese proyecto para legalizar y actualizar lo que es, pues, cuestiones importantes de sanidad dentro de esas instalaciones y la empresa se retiró. Hubo un problema tremendo por esa parte para solucionarlo, porque esto funciona así, el tema de la administración es así, pero sí también te puedo decir desde aquí que la piscina prácticamente tiene todo solucionado a falta de, creo que era simplemente de entregar el arquitecto anterior, pues, o ya está entregado realmente para que la piscina se pueda poner en marcha. Yo creo que, entre quien entre, esto también es verdad, la piscina se pondrá en marcha. Matías Peña ayer presentaba su lista del nuevo proyecto político, Alternativa por Antigua, como candidato a la alcaldía. Ustedes han estado co-gobernando en esta última fase. ¿Volverían a repetir esta experiencia? ¿Tienen puntos en común, afinidades en cuanto a los proyectos? Vamos a ver, nosotros cuando nos presentamos, yo me imagino que como cualquier otro político, es para ganar las elecciones. Nosotros, estoy convencido de que es una alternativa seria en este municipio de Antigua, AMF Nueva Canaria, para la alcaldía de Antigua, y yo estoy convencido, y no puede ser menos, que podemos ser, en este caso, la lista más votada y por consiguiente podemos ser hasta ser alcalde. Por tal motivo, nosotros estábamos abiertos, no puede ser menos con cualquier otro partido político, porque nosotros lo llevamos bien con todo, se lo digo así de claro, pero sí es verdad que nosotros vamos a ganar las elecciones, no podemos ahora pensar en los pactos, los pactos vendrán en su momento, para poder conseguir la mayoría, para poder gobernar el Ayuntamiento de Antigua. ¿Hay algún partido con el que no pactaría, Juan? No, yo no puedo decir nada porque, ya te digo, como te dije antes, me llevo bien con todo el mundo. Bueno, experiencia, después de estos meses en el gobierno, experiencia que se llevan en la mochila, Agustín Rodríguez, de esos asuntos que está apuntando Juan, oye, es que no todos los asuntos uno tiene la facilidad de poder resolverlos, luego se encuentran trabas administrativas o competencias que no son las suyas, y son de otros concejales, de otro grupo de gobierno. ¿Cuál es el aval con el que usted se enfrenta a estas nuevas elecciones? Bueno, yo creo que el aval está un poco a la vista, estamos culminando un montón de obras, hablamos un poco de referencia a las consejerías que nosotros llevamos, que festejo, se ha notado un incremento bastante de público, de actos, de gente que quiere seguir colaborando con las fiestas, eso es evidentemente notable. Y luego las consejerías que yo llevo, que son sobre todo patrimonio histórico, pues bueno, a la vista salta, que anoche mismo, por ejemplo, pudimos observar la nueva iluminación de la Torre San Buenaventura en Castillo, que tenía unos focos demasiado pobres para una zona turística, y nosotros hemos puesto un dinero desde la concejalía, hemos hecho una buena labor, pienso yo, cambiando esos focos a luminarias LED, incluso el gasto va a ser bastante menor. Como eso te puedo contar, un montón de proyectos que esta concejalía estaba, yo creo que parado, cuando llegamos nosotros, hace escasamente un año, yo no vi sino dos papeles escritos a lápiz, supuestamente unos proyectos, que era uno entrar en Mafasca y ver un cartel con el cartel de Mafasca, y el otro era un pequeño mirador, creo, hacia la zona del cementerio antiguo y toda la parte alta de Antigua. Muy bien, pero estaban simplemente plasmados con un bolígrafo en un folio, pero yo creo que los proyectos hay que plasmarlos con un proyecto, con un entendido en la materia, un arquitecto, un aparejador, que lo pueda realizar, y luego la administración pública tenemos que ayudar en financiar para poder sacar esas obras adelante. Luego también hemos hecho unos cuantos metros, no te puedo decir el número porque no lo sé ahora mismo, pero de restauración de muros de piedra secas. Si vamos a Lanzarote, por ejemplo, a mí me queda pena cuando llego a Fuerteventura y veo que por la dejadez no podemos tener lo mismo que allí, y es que los muros de piedra aquí se caen, por cualquier motivo la gente salta para encima de ella, no se rehabilita, no sé qué. Nosotros hemos cogido un poco el toro por los cuernos y estamos intentando hacer y rehabilitar todo lo que podemos dentro de las posibilidades económicas que tenemos, que son muy pocas. Bueno, Antigua tiene además esa dualidad, por un lado casco, por un lado pueblo, por otro lado esa zona turística, necesidades distintas. Hemos visto que al frente de la Concejalía de Festejo se ha intentado duplicar el programa para que tanto los turistas como los residentes como los locales disfruten de la misma programación, tengan los mismos derechos. ¿Un balance? Vamos a ver, yo me remito en estos momentos a lo que dice mi compañero Agustín, es decir, yo creo que era así, pues antes de nosotros entrar al gobierno yo creo que la Concejalía de Festejo ni nadie la quería. Era así, claro, parece que como ha salido tan mal o hubiese salido tan mal las cosas los años anteriores sobre la misma Concejalía de Festejo, pues parece que nadie ni la quería, ese era un despojo que tal. Y fíjese usted cómo han sido las cosas, una de las concejalías, no es por nada, pero que creo que esta ola altura de las circunstancias se ha dado un cambio tremendo, un tremendo en todos los pueblos y exclusivo el carnaval. Mire usted, el carnaval que se hizo en Antiguo por primera vez, que creo que es feo decirlo, pero mucha de la gente ha pasado esos carnavales esa semana inmensas llamadas diciendo oye, esto no se ha visto nunca en Antigua y eso parece que no, pero bueno, le da a uno también ganas de seguir trabajando, ¿no? Para mejorar todas esas concejalías. Como dice Agustín también, la misma Concejalía de Petróleo Ministro y Otra Concejalía que nadie prácticamente parecía que esa concejalía no estaba dentro de ese ayuntamiento, ¿no? Pues mire usted, fíjese usted todos los proyectos hechos, terminados y otros que por desgracia no dan tiempo, pero la prueba, me remito, donde se han recuperado cuestiones históricas del municipio de Antigua, también temas enográficos del municipio de Antigua y eso para nosotros pues es importante. Pero sí es verdad también que estamos dentro del grupo de gobierno, tenemos nuestra responsabilidad, pero las concejalías que representamos, ahí está la diferencia. Y lo demás, mire, nosotros nos presentamos a estas elecciones con una cosa clara, nosotros lo que está en el programa lo vamos a cumplir, tenemos cuestiones muy importantes, aquellas personas que nos conocen sabemos que somos trabajadores, llegamos a las 8 del ayuntamiento y nos vamos a las 3 y las 4 de la tarde, allí, haciendo cosas, terminando cosas y en este caso es el amigo Agustín y yo cuando voy que son los martes y los viernes. Por tal motivo, saben también todo el mundo de que yo no cobro del ayuntamiento, hago mi trabajo, pero no estoy liberado de este ayuntamiento y pero sí es verdad que me dedico cuerpo y alma de por la mañana hasta por la noche. Pero dicho todo esto, mire, hay cosas importantes que tenemos un reto que hay que sacar, tenemos que tener un plan de asfalto que es una necesidad urgente en este municipio, tenemos dinero, sí, mire, que tenemos 20 y pico millones de euros en los bancos, tenemos que invertir, tenemos que invertir en el tema deportivo, en el campo fútbol de Antigua, tenemos que invertir en la segunda y tercera fase que hay un proyecto y ni se ha tocado el tema de caleta de fuste, tenemos que lograr que Costa Antigua tenga ya terrenos propios para hacer instalaciones deportivas, instalaciones sociales en Costa Antigua. El tema de Antigua tenemos que solucionar que por suerte ayer hablé con un médico que ejerce en el Centro de Salud de Antigua y le comenté, oye, ¿por qué no ponemos estos 24 horas a funcionar? ¿Qué opina usted? Dice, mire, una razón como un templo, pero aquí no nos hace falta que nos traiga un médico y una enfermera que se llevaron de aquí, es decir, con eso podemos solucionar mucho el problema que tiene el municipio de Antigua, un médico de Antigua, es decir, estas cosas que por cierto lo tenía y se lo llevaron, se lo llevaron para el Centro de Salud de Puerto Rosario, es decir, estas son cuestiones importantes, yo creo que son cuestiones de gestión que realmente podemos solucionar y nosotros estamos preparados, creemos, preparados para hacer todas estas cuestiones importantes para este municipio de Antigua, porque no en vano, vuelvo a insistir, que el municipio tiene dinero, hay dinero para empezar y ejercer todos estos proyectos que hay que hacer, porque a mí también me hace gracia, porque yo soy así también, me hace gracia que algunas personas que salieron el otro día del grupo de gobierno, que salieron el otro día, hace un año, que su responsabilidad justamente era sacar todos estos proyectos, ahora lo veo como el salvador de sacar esos proyectos, digo, pero es que aquí somos tontos o quieren hacer tontos a la gente, es decir, usted ha estado responsable tres años en la oficina de urbanismo, responsable, concejal, delegado de urbanismo, todas las competencias para usted sacar esos proyectos que te los tenía arriba de la mesa y ahora va a sacarlos usted, pero es que usted no ha tenido tiempo los tres años de sacar lo que estamos hablando, la piscina, el tema de asfaltado, la carretera que va a los alares, perdón, de los alares a la FECEN, pero es que usted no ha tenido tiempo de sacar lo que es el centro de salud del castillo, pero es que usted no ha tenido tiempo de sacar el tema del colegio del castillo, hombre, por favor, eso lo puedo decir yo que mi consejería es festejo y mire cómo está, que todo el mundo contento, pero que alguien venga a decir que ahora va a sacar estos proyectos cuando usted ha sido el mayor responsable y responsable, voy a insistir, responsable de sacar estos proyectos adelante, aquí me va a engañar a nadie, yo creo que en política hay que ser serios, todo el mundo no somos iguales y yo entiendo que yo por lo menos no lo soy. Bueno, pues son las palabras de Juan Cabrera que hoy ha venido intenso esta mañana y se nota que ya estamos en campaña, pero bueno, si algo le caracteriza es precisamente que tiene este carácter. Juan Cabrera, Agustín Rodríguez, Agustín se ríe, se ríe en este momento, me imagino que una agenda intensa las próximas dos semanas, también respaldando el domingo a su candidato al Senado, David Perdomo, ha habido un cambio también por parte de Nueva Canarias en este caso, al apostar por una persona más joven para darle frescura a esta institución, no sé si quieren dirigirle el último mensaje de ánimo para esta recta final que nos separa de la gran cita del próximo domingo. Sí, bueno, desde Antigua, decirle a David que tiene todo el apoyo y que estoy casi seguro que va a conseguir su candidatura. Bueno, yo también quisiera comentar una cosa, es decir, yo creo que Nueva Canaria es la única alternativa, la única alternativa seria, la única alternativa que hemos visto que ha funcionado en este caso en el gobierno central y evidentemente vemos que Nueva Canaria yo creo que es un partido para confiar, dar esa confianza de todos los ciudadanos para ver este trabajo y la prueba me remito que es la Antigua mismo, pues en un año hemos hecho cuestiones que nadie pensaba que se iba a hacer. Yo desde aquí no me cabe duda que todas aquellas personas de la Isla Fuerteventura pues decirle que Nueva Canaria es una alternativa seria y preparada para los nuevos retos que puede tener la Isla Fuerteventura. Bueno, muchas gracias y mucha suerte Agustín Rodríguez y Juan Cabrera en este caso Nueva Canarias AMF número 1 y número 2. Buena suerte. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias!